Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde, corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Vámonos de España Con el reglito de la salsa, violé Vámonos de España Quisiera regresar a ti, ya lo pensé Si tú me das tu perdón, regresaré No es muy tarde, corazón, piénsalo bien Para estar juntos los dos otra vez Para estar juntos los dos otra vez Ha pasado mucho tiempo ya, es la verdad Con el amor no se debe jugar nunca jamás Yo reconozco que sea feliz una vez más Vivo sufriendo silencio por ti, estoy loco por tu amor Es un martirio que no aguanto más Y si tú me quieres te quiero yo a ti Ven que te traigo amor Seremos felices por siempre hacer fin Ven que te espero amor Cariño, cariño, te quiero yo a ti Ven que te traigo amor Huele de la negra que me hace feliz Ven que te traigo amor Regresa prontito que estaré feliz Ven que te espero amor Y si tú me quieres te quiero yo a ti Ven que te traigo amor Seremos felices por siempre hacer fin Ven que te espero amor Cariño, cariño, te quiero yo a ti Ven que te traigo amor Tú eres la negra que me hace feliz Ven que te traigo amor Te quiero, te quiero, tú eres para mí Ven que te espero amor Cómo te quiero, cómo te adoro Ven que te traigo amor Tú eres la reina de mi tesoro Ven que te espero amor Te llevo a Colombia hasta allá en Ecuador Ven que te traigo amor Verás que felices seremos los dos